¿Quién le teme a la inteligencia artificial? Pues justamente lo que platicamos en esta breve charla, reflexionamos juntos el público y yo acerca de las ventajas y las posibles desventajas que pudiera tener la inteligencia artificial y la época en la que los humanos estamos viviendo estos cambios tan vertiginosos. Hay personas que no están a favor de la inteligencia artificial, hay personas que están a favor de la inteligencia artificial, pero en sí, ¿qué es lo que le recomienda a aquellas personas que no están a favor de ella? Bueno, a lo largo de la historia de la humanidad está documentado cómo cada desarrollo tecnológico, cada piedra que se ha ido avanzando o poniendo encima para la construcción de la civilización ha tenido detractores desde la escritura y eso está documentado en la antigüedad, la imprenta, el ferrocarril, la electricidad, recientemente las vacunas, el internet, siempre ha habido un grupo de personas que se oponen y que tienen miedo y lo que yo puedo decir es que podría definitivamente ahora existir un grupo de personas así porque la historia nos ha enseñado de que siempre están, pero no hay otra cosa que podamos hacer más allá de seguir la ola porque vamos a tener que evolucionar con inteligencia artificial. Llegó, está aquí y se va a quedar. Me gusta mucho el stand del Ágora porque tiene todo lo necesario para crear una comunicación cálida y efectiva con los asistentes. He estado aquí ya varios años y siempre me gusta mucho este espacio, es versátil, se puede utilizar para talleres, ayer dimos un taller para niños, se puede utilizar para charlar con los profesores, con los asistentes, en verdad creo que es de los mejores stands de la feria. ¿Invitaría usted a la gente a venir al Ágora del CENTE? Definitivamente, en Ágora se ha visto una buena variedad de temas y el esfuerzo que se hace año con año es bastante remarcable. Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional 2023. Palabra de maestro. CENTE, por la educación al servicio del pueblo. Aplausos. Aplausos. ¡Gracias!